Música Bueno, entonces les explico, esto aparte, todo esto que ves del parque, hace 100 años era propiedad de un hotel, el hotel estaba construido exactamente sobre esta loma, era un hotel muy lujoso y se llamaba el hotel de la reina, pero hubo un incendio, se quemó, cenizas y ya nunca más lo volvieron a levantar, a raíz de eso es cuando la ciudad toma en posesión la propiedad y la vuelve al parque público que es hasta el día de hoy. Toronto está exactamente aquí enfrente, ahí se alcanzan a ver algunos edificios, ándale. No, 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 espérame, el ver Toronto ahí nos da la pauta de que para haber llegado a este punto, literal, tuvimos que rodear todo el lago. Por ahí venimos. Sí, Toronto está ahí enfrente, ahí se ven los edificios. Nosotros venimos así. Sí, 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 no, pues de este lado venimos, rodeamos todo, ok, para llegar a este punto. Esta parte de aquí que se ve de agua, de tierra, a este lado de tierra, ándale, es la desembocadura del río Niágara. El río Niágara tiene 60 kilómetros de longitud, comienza en el lago Erie, sigue su cauce, tiene el kilómetro 23, es donde está la catarata. O sea, prácticamente todo lo que he estado viendo de esta agua, cae a las cataratas, es lo que desemboca. Sí, el agua que viene sobre el río, ya pasó por la catarata. Ah, ok. Y aquí desemboca a lo que es el lago Ontario. Ok. Puedes cruzar, irme, puedes cruzar nadando de acá hasta Nueva York. ¿Cómo la ves? Pues si llego de ahí, ya te voy a entrar. Sí. Ah, está mojado, güey, ya está mojado, güey, ya está mojado, güey. Aparentemente no, pero... Pues yo te quiero hacer una pregunta. Ya salimos de Toronto y llegamos acá, llegamos como ¿cuánto tiempo de recorrido? Guay, hicimos una hora y media. Si yo quiero, o soy de Yucatán en concreto, de cualquier parte del mundo o del universo que se vean, y yo quisiera contratar los servicios que usted nos está dando, camioneta y todo, ¿a dónde me dirijo en una página, en un nombre especial? Ah, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, que estamos como Pata de Perro. ¡Pata de Perro! Facebook, así, nada más Pata de Perro. Pata de Perro, así parecemos nuestro... ¿Qué tal? ¿Qué te Pata de Perro? Desde que estábamos chico nos conocemos allá en la colonia alemán. Bueno, yo soy un poco más grande que él, pero hemos coincidido en Alemania, en Holbox, en muchos lugares, Pata de Perro, muy amigo de mis sobrinos, así, casi casi de la familia, y vivimos y crecimos juntos en la colonia alemán. Así es. Gracias, gracias, de lujo. ¿Te parece bien? Vale, sí, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar el tour en pata de perro que me acompañen a la siguiente escala. ¡Vamos! ¡Caballo! ¿Qué onda? ¿Dónde estamos caballo? Bueno, ahora estamos viendo, estamos exactamente en un lugar que se llama, es Quinston Heights. Es un mirador donde podemos apreciar la división entre los dos países. Se ve el cauce, cómo va el río. Aquí está la parte del río y se ve Estados Unidos aquí a la derecha, Canadá queda aquí a la izquierda. Estados Unidos, Canadá, parte del recorrido que da de tu buen amigo el caballo. ¡Gracias! 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 Mira, aquel río que vemos en el puente, donde esos trailers están metiendo mercancía o llevando mercancía a Estados Unidos, en concreto a Nueva York, y viceversa, o salen de Nueva York hacia territorio canadiense. Este río es el río Niágara, donde todas las aguas que caen de las catatas de Niágara se van por todo este cauce. Continuaba por Cortesía de Bicimoto de Unosusa Z. Ya le iba a aplicar a María del Caen. ¡Muera, ya! ¡Gracias! ¡Cruinich, niotámonich! ¡Cumsa! Terrenos totalmente urbanizados en la Riviera. ¡Cruinich, niotámonich! ¡Gracias! Bueno, pues vamos a visitar con todo el debido respeto que se merece un campo santo, un cementerio acá en este lugar. Exactamente estamos ubicados ahorita en la iglesia de San Andrés. Pues vamos a hacer un pequeño recorrido con todo el respeto que se merece este lugar. Bueno, pues algunos de nuestros recorridos anteriores, ¿se acordarán cuando estuvimos en Colombia? Visitamos algo similar, nada más que aquí las placas están hacia arriba, o sea, en el relieve. Aquí en Colombia eran pegaditas al patio. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Hermoso reloj. Hermoso reloj. Mira nada más. Bueno, este parque emblemático se le conoce como el reloj de las flores. Que más bien parece como que el reloj del pasto. Está muy bonito. Vean cómo se mueve el segundero. Está girando. Todos estos recorridos que estamos viendo, los pueden hacer ustedes con los amigos de pata de perro. Y les agradecemos a Dunosusa, Bicimoto, Zeta Gas, Yellow, y Guava, por el Calma y la Calma. ¡Vean a arrojarme! Desde luego, Cruz y Nietzsche. Niño, estamos Nietzsche. ¿Cómo están? Desarrollo en la Riviera Maya. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Niña, ¿eh? ¡Adiós es un marido de Fantoza matching yения! Veréis, las doce, las doce. ¡Suscríbete al canal! Bueno en este momento vamos a dar un paseo en esta embarcación, eso lo incluye el day pass que compramos, que te da derechos zoológicos, museos y algunas atracciones más, ahí está, pues ahorita lo vamos a abordar en este barco, este es un bello lugar, aquí la cuestión es para ver el atardecer según nos comentó, y de este lado tenemos la CN Stock, el campo de béisbol está a un ladito, allá estuvimos el día de ayer, pues ahí está, ya se está yendo la embarcación, pues ahí está, aparte de nuestro recorrido aquí en Toronto, por lo que tiene bicimoto de Mususa Z, hay nos vamos pues, Hola, igual de la embarcación, ¡Hola, Irving! ¡Hola, Irving! A continuación un biólogo dato, Es el más pequeño de los cinco grandes lagos de Norteamérica, es el más pequeño de los cinco grandes lagos de Norteamérica, donde vas a pasear, no la ves. ... Bueno pues estamos a bordo de la embarcación, vamos a dar una vuelta para conocer y ver todo lo que es Toronto desde el lago Ontario. Dale Ferchi, es el momento de pedirle, dale el anillo, dale el anillo, Ferchi, dale el anillo, Ferchi, 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 el anillo, el anillo, tengo miedo en este momento, dale Ferchi, dale, dale, que bárbaro, fue puro cuento eso del anillo. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo lava platos el amigo Irving Álvarez. ¿Qué te tocó? Lo que te gusta. Maba, oye, hasta pica el lago, ¿no? ¿Por qué no pones tu teléfono acá? ¿Por qué se cayó? Se cayó en el espacio. Seca, seca, en el estilo, en el estilo. Muy fácil. Más de calacín para el mundo. Lina, Irving Álvarez. Dale, ¿salvisa? ¿Asalvisa? Sí, sí. En este momento hay una puesta acá. A ver, ¿cuánto vas a dar? Le doy 500 euros si lo mete a la primera, esta y una más. A ver, ¿cómo que esta y una más? ¿Dos tiene que meter? No, a mí tiene que meter dos. O sea, dos en dos tiros, dos de dos tiros. Sí, si mete uno, no hay. En el gol, se llama Only One, ¿no? No sé. Normalmente, si fuera así, se llama. ¡Oylo! 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 Normalmente, en el gol... Dale, gordito. A la primera. Bueno, pues ahí está. Hoy en uno, 500 euros para el gordito, cortesía de turno salsa. Perchito, bebé. ¡Razami! 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 Y tú no le vas a dar, Perchito, no le vas a dar al gato, ¿no? ¡Dale! 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 ¡1, 200! ¡1, 200! ¡1, 200! ¡1, 200! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué piensas, bromo? ¡Qué piensas! ¡No hay piernas lindos! ¡No hay piernas lindos que son las piernas! ¡No hay piernas lindos que cogen las piernas! ¡Ah! Aguanta, ¿cuántas vas a apestar en el frito? Voy a decir, no, porque cumple apuestas. ¡Sóplica apuestas! ¡35 pesos, ¿verdad? ¡3, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡4, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡5, 200! ¡Suscríbete al canal!